Muy buenos días. La verdad que Isabel Díaz Ayuso les está dando perosopas con ondas, eh, a toda la progresía política y mediática. Un caso más que gana. En este caso lo de la acusación, ¿no?, del trapicheo con lo de las mascarillas, que si el hermano, que si esto y lo otro. Sí, sí, muchas denuncias en la fiscalía y ¿qué? ¿Resultado? Absuelta. ¿Por qué? Porque no había nada. Pero claro, la izquierda siempre tiene que buscar algo y es enredar y es empantanar. Así que mala suerte, mala suerte para la izquierda que se ve otra vez, una vez más, jorobada en sus intentos.